Los... hola chicas y chicos. Bueno, hoy les quería hablar un poquito acerca de los problemas. Los problemas son como esas nubes negras que a veces tapan el sol, ¿verdad? El día maravilloso que puedas tener, de pronto está todo oscuro, nublado, pero de pronto pasa la... pasa, sopla el viento y pasa la nube negra y sale un sol radiante, ¿verdad? Así es la vida. Entonces, no hay que estar tristes ni embatallados, sino siempre, siempre positivos al 100%, ¿ok? Que Dios los bendiga con un lindo día. Realmente he estado observando una nube que tapó el sol y de pronto salió el sol radiante, ¿ok? Que Dios los bendiga con un excelente año.